Hola chicos, hoy recibimos la visita de Soledad Figueroa. Ella nos envió su historia a Pasaporte y con su visita aquí le dirá junto a Romina para todos nosotros. ¿La escuchamos? Hola Soledad, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿con quién viniste a visitarnos? Con mi compañera y con mi enseñarita Fanny. ¿De qué escuela son? De la escuela Domingo Faustina Sarmiento. ¿De qué localidad? Número 104, localidad de Pasaporte. Muy bien, ¿y la historia se te ocurrió a vos sola? Sí. ¿Y los dibujos también? También. ¿Sola? Muy bien, ¿tenés ganas de mandar saludos? Un saludo a mi mamá y a toda mi familia. Muy bien, ¿empezamos? Vamos. Había una vez una gallina que estaba durmiendo arriba de un árbol. Y un zorro que se paseaba por alrededor de este árbol. La gallina se cayó y el zorro que estaba espiando la quiso agarrar. Y la sacó corriendo y la gallina se cacareaba y los perros toreaban. El hombre que esa noche estaba durmiendo se levantó rápidamente y vio que era el zorro que le estaba comiendo las gallinas. Los perros lo sacaron corriendo, pero no lo alcanzaron porque se fue muy lejos. Al otro día el zorro le robó dos gallinas y los perros lo sacaron corriendo nuevamente. Pero esta vez lo alcanzaron y lo mataron al pobre zorro. Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. Muy bien, gracias Sole, muy lindo tu cuento. ¿Vas a seguir escribiendo? Sí. Bueno, te esperamos. ¡Pobre las gallinitas que tenían que andar escondiéndose! ¡Qué linda historia del campo, Sole! ¡Me encantó! Gracias por venir a compartirlo con todos nosotros. Y ya saben chicos, así como Sole nos vino a visitar, ustedes también lo pueden hacer enviando sus cuentos a Crea Tu Propia Historia. ¡Los estamos esperando! Ahora nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!